Nosotros vinimos a vivir acá en la casa de mi sogra. Esta es la casa de mi sogra porque ella tiene movilidad reducida, entonces vinimos a acompañarla. Realmente siempre... ¿Qué problema tiene cuando llueve? Cada que llueve esto se tapa todo y empieza a filtrar agua por lo que es el desagote cloacal adentro de la casa. Primeramente no entra por las aberturas, sino que entra por el desagote de la bacha de la cocina y del baño. Por ahí empieza a filtrar el agua desde adentro ese día. Y ya es moneda corriente. Todas las veces que llueve, todas las veces entra agua. ¿Reclamaron al IPB, señora, esto? Creo que mi esposo había hecho un reclamo, pero nunca pasó. No vino nadie. O sea que cada vez que llueve este problema siempre. Siempre. Esta casa está en una depresión. La casa en sí queda como más bajo. Por eso... Porque mi suegra dice que el primer año no le había entrado agua. Pero después como que se fue asentando, se ve el suelo, la casa y quedó más bajo. Nosotros pusimos esa murallita de contención. Todavía está la bolsa de arena ahí afuera. Para intentar taparlo más que uno puede. Sí. ¿Vio? Pero... Pero no funciona. No, no, no. Porque filtra desde adentro ya. Desde adentro. Ya el problema es otro. Y atrás sí es una laguna cada que llueve. Bueno, ¿cómo es vivir por acá cuando llueve? Pero muy lindo. Cuando llueve sí un poquito, pero esta vez nomás nos inundamos. Ajá. El de antes ayer que se largó demasiado mucha lluvia. ¿Hasta dónde le llegó el agua, señora? Se llenó allá el patio. Y entró todo en la casa de mi hija que tiene la casa allá en el fondo. Ajá. Y yo soy la mamá. O sea que se complicó un poquito. Un poquito. Ajá. Pero después, enseguida pasó todo. Se fue todo el agua. ¿Vinieron a hacer algún arreglo por acá? ¿Vio gente trabajando o ocurrió solo? No, no, no. Ocurrió solo. Sí. Una hora llovió, pero torrencialmente. Sí. Desde las dos de la tarde hasta las tres. ¿Le afectó así la parte de adentro, me dijo? No, adentro no acá. Ajá. Esta parte. Sí. La de adelante atrás, sí. Se llenó de agua. ¿La primera vez que le pasa, amiga? La primera vez. Ajá. La primera vez. No tanto. Ajá. O sea, como les estaba explicando, tres cuadras más para allá. Sí. Son los que más se inundan. ¿Hace cuánto viven acá ustedes? Yo hace dos años. ¿Dos años? Sí. Ajá. ¿Y siempre se complica cuando llueve por acá? No, algunas veces. ¿Algunas veces? Depende de la lluvia. En este caso, ¿hasta dónde le llegó el agua, amiga? No, en el patio atrás, pero el patio nomás, no adentro. Sí. ¿Los desagües cómo andan acá? Bastante bien. Rápido corrió todo porque estaba, o sea, rebalzaron las cunetas. Rebalzaron. Sí, pero a una hora y media, dos, ya corrió bastante. Ajá. O sea, yo le hablo acá de... ¿De esta zona? Sí, porque... Hay otras que se complican más. Sí, para allá, para el fondo, sí, yo sé que se complica un poquito más. Claro. Y, bueno, el daño que le causa, me imagino, ese complicado. Ese tipo de agua, digo, cerca de su casa. Sí, la verdad que sí, por ahí, cuando los chicos salen, porque como él de la cuneta se... Claro, sí, por las enfermedades que pueden transmitirle. Sí, pero bastante rápido corra en este sector. Supongo que ha de ser porque están trabajando hacia abajo allá, están haciendo las viviendas nuevas, están abriendo las calles, están haciendo el zanjeo. Y, a veces, eso produce el estacionamiento del agua por acá, porque no tiene salida. Sí. Por eso, tendrían que cuidar, que si están trabajando allá, de no perjudicarnos a nosotros, porque si no tiene salida el agua, queda estancado acá. A nosotros, por suerte, no ingresó dentro de la casa. Sí. Pero... Pero ahí llega el agua, sí. Sí, llega, tengo la foto de que saqué cuando estaba el agua acá, no sé si quiere... Sí. Y el agua es de la cuneta, la que se junta todo con la de lluvia. Sí, sí, claro, debe ser el zanjeo. Si no tenemos recloacal, tenemos la zanja nomás, ¿cierto? Sí. Y se junta el agua pluvial con el cloacal en la zanja. Y complica esto, digo, más para los grupos vulnerables, así los chicos, las enfermedades. Sí, complica. Sí, sí, complica. Llegaron después para arreglar, digo, de lo que se pudo ver, ¿no? Serviría que lleguen antes, que llueva. Desconozco si vinieron o no vinieron. Acá lo mismo nomás se llenó de agua. No, no, no. Sí. Yo desconozco si vinieron o no. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo está construyendo, porque fíjese, acá al frente, por ejemplo, hay un montículo de tierra que a mí, por ejemplo, me impide salir de mi casa, ¿cierto? Sí. Con el auto tengo que hacer malabarismo para salir, porque justo que está en mi, frente a mi puente, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo ya viviendo acá? Hace tres años. ¿Tres años? Ajá. Parece que tendrían que hacer el gobierno para que mejore un poco todo esto. Y la coneta, porque la coneta que se llena y entra todo.